¡Mickey! 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 Más que listo y muy dispuesto voy yo Al pensar se aclara todo alrededor Para mí, para ti es lo mejor Para mí, para ti es lo mejor ¡Busca tú! ¡Mickey! ¡Ordenador! ¡Mickey! ¡Ordenador! ¡Busca tú! ¡Mickey! ¡Ordenador! Una escalera Pegatinas Y la misteriosa Mickey Herramienta Es una herramienta sorpresa que puede servirnos luego ¡Mira! ¡Es Toodles! ¡Hola Toodles! ¡Cuidado! ¿Qué tal? Toodles nos traerá las Mickey Herramientas cuando las necesitemos